Y fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, además de avanzar en las negociaciones hacia un tratado de libre comercio con Estados Unidos, son los principales objetivos que busca concretar el presidente Guillermo Lazo en su visita. La visita del presidente de la República, Guillermo Lazo, a la Casa Blanca consolida las relaciones bilaterales que se han mantenido en estos 19 meses de gobierno. Lazo ha recibido 12 visitas oficiales de Estados Unidos. Es una agenda que no inicia el día de hoy, es una agenda que se ha venido trabajando. El presidente de la República ha logrado establecer algunos lazos de cara a poder establecer y poder lograr mejores condiciones de seguridad para nuestro país. Han venido en visitas oficiales al Ecuador, senadores, el secretario de Estado, el secretario de Seguridad, congresistas e inversionistas de los Estados Unidos. Se ha planteado una agenda potente, una agenda poderosa en temáticas, primero para la reactivación productiva comercial y por eso está ya integrando esta delegación justamente Julio José Prado. Fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos son los principales objetivos del presidente Lazo en su visita al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La idea es dejar posicionado el nombre del Ecuador, un país que respeta la democracia con independencia de poderes, dejar posicionada la necesidad que Ecuador tiene de apoyo para enfrentar los problemas de inseguridad y hablaremos también de economía. En la comitiva que acompaña al mandatario ecuatoriano en Washington se encuentran los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, Isaías Cruz, TC Televisión. Siete de la mañana con cinco minutos, el presidente Guillermo Lazo informó que Ecuador cerró con el gobierno de Costa Rica un tratado de libre comercio que beneficiará a la agroindustria y al sector manufacturero. El acuerdo comercial posibilitará además traer desde la nación centroamericana productos tecnológicos, medicinas, materia prima, entre otros productos. Avanzamos con la estrategia de poner más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, señaló el presidente de la República.